Pero a continuación, ¿quién se presenta? Jaime. Se presenta esta tarde Miguel Garcés, cantante nuevo, opción 23, que canta junto a Leandro Martínez el tema Mañana. Que les vaya muy bien, muchachos. Hoy desperté en la mañana pensando que nada podría cambiar el sentimiento que llevo tan dentro llenó, me deja respirar. ¿Dónde andará? ¿En qué lugar? Contaré a alguien como tú. Mañana voy a caer a los pies. Voy a beber tu miel, voy a luchar por tu corazón. Mañana te cantaré una canción escrita con la emoción más absoluta de eterno amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!